Una licencia sanitaria, el expediente médico y otros indicios recolectaron elementos de criminalística y servicios periciales durante un cateo que realizaron en la clínica de Belleza, en donde el martes falleció una mujer que era sometida a un procedimiento estético en San Pedro. En un informe que proporcionó la Agencia Estatal de Investigaciones, se indicó que la inspección en la clínica denominada New Med Group inició al mediodía del miércoles y culminó casi siete horas después. La autoridad reveló que tras concluir ese proceso, los peritos encontraron 18 indicios que se incluyeron a la carpeta de investigación. Entre la recolección de evidencias, se localizaron una hoja con la leyenda Reporte de Enfermería, paciente Sandra Gutiérrez de León, ocho hojas del expediente de anestesiología, notas médicas, hojas con los horarios de ingreso de la paciente, un folder con una licencia sanitaria, una hoja de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un dispositivo de grabación DVR, dos sábanas azules con manchas rojizas y diversos recipientes de plástico y vidrio. En el cateo a la clínica ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Valle Oriente, participaron agentes investigadores y peritos. Aunque horas antes las autoridades revelaron que el lugar operaba en regla, la Fiscalía inició la investigación del caso como un probable feminicidio. Hasta la noche del miércoles no se conocían los resultados de la autopsia, que se ampliaría con dictámenes de estudios patológicos.